Las pymes. Quiero comentarles que este tipo de empresas, además de ser un importante motor de desarrollo en el país, tienen muchas áreas de oportunidad. Hemos visto que muchos de este tipo de negocios, sobre todo ya entrando en el tema muy específico de lo que son las tiendas de abarrote, las tiendas de lesina, pues a pesar de que tienen una gran importancia en la construcción del tejido social, hay áreas de oportunidad como mejoras administrativas. Hemos visto cómo ante grandes embestidas que representan, por ejemplo, esta cadena internacional de Walmart, mediante sus bodegas Ahorrera Express, mediante los SOXOS, se han convertido hasta cierto punto en una competencia desleal. Y bueno, en un encuentro que tuvimos específicamente con José Luis y con el tema que ya hemos abordado en meses anteriores con Mari y con Pili, pues conocimos este proyecto, un proyecto muy interesante que va a ayudar a que estas pequeñas tiendas puedan consolidarse. Yo les puedo decir que una experiencia personal, yo soy hijo de comerciante, y la verdad es que uno antes veía muy competitivos a todos los comercios, sin embargo, estas grandes cadenas lo que han obligado es a que se bajen las ventas, a que se bajen los costos. Y bueno, pues yo creo que el tema de consolidar mediante cooperativas las compras, poder mejorar la logística y bajar los costos, poder homologar la imagen, incrementar los servicios, pues puede convertir a este tipo de tiendas ya asociadas mediante cooperativas como una excelente oportunidad para hacer frente a esta competencia comercial. Me permitiría cederle el uso de la palabra al licenciado José Luis Gutiérrez Luzano, sin antes no comentarles que este es un proyecto que se encuentra en estudio, que se está concursando por hacerse de fondos por parte del INAES, del Instituto Nacional de Economía Social, y de los cuales su servidor ha estado participando hasta cierto punto en el patrocinio para la elaboración del estudio, porque como ustedes saben tiene que presentarse un programa bien sustentado, un plan de negocios, pues para garantizar el éxito potencial de estas empresas, sino que sean únicamente apoyos económicos, que pues vayan a servir únicamente para servir como nómina o como raya para los dos o tres primeros meses. Entonces, José Luis, tienes el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, Mario. Buenos días a todas y todos ustedes. Agradezco esta presencia. Agradezco muchísimo al diputado Mario Álvarez Michaus, esta oportunidad que surge de un acercamiento que tuvimos personalmente, y desde hace años, como ustedes, muchos de ustedes ya nos conocen, hemos trabajado en economía social. Yo agradezco también muchísimo la ayuda que ha dado el diputado en esta parte del trabajo, que es la búsqueda de una consolidación de planes de negocio para aquellas entidades comerciales que se llaman tiendas de barrio, tiendas de barrio, tienditas de la esquina, puedan acceder a recursos. Estamos buscando para ello hacer un estudio, un plan de negocios, para lo cual, como ustedes saben, una pequeña tienda no tiene a veces los recursos para... apenas tiene para sobrevivir, luego para pagar un estudio que es necesario, no ha sido posible. De esta manera ha sido muy interesante haber contado con el apoyo del diputado, que desde la comisión, en primer lugar, y desde su bolsillo también personalmente, lo cual agradezco mucho, que ha apoyado este proyecto, este armado de proyectos para que se presenten para obtener fondos. Agradezco también la presencia de María Escalante, ella preside la Unión de Cooperativas y Negocios Pequeños, prácticamente, aquí en Aguascalientes, y también quiero agradecer la presencia de la maestra María Elquilar Peñal, maestra en Ciencias, quien desde hace varios años, desde la Fundación Ahora, ha venido desarrollando esta metodología de estudio, el cual se ha reflejado en este libro que ella trae aquí, de toda la sistematización del trabajo durante 15 años, que realizó la Fundación Ahora, a terminar en este libro, y este libro contiene todos los antecedentes, como ya les digo, más, desde el 89, 90, trae toda la información de lo que hicimos en Economía Social, que desemboca en la creación de la Cooperativa de Economía Social Solidaria y de Producción y Consumo, la que llamamos Cooperativa Ecosol Prosumo. Esta iniciativa no sale de la nada, como ya les digo, es un proceso de trabajo que viene aquí sistematizado, el cual contempla que las cifras en México nos han marcado una dicotomía importante, una dicotomía en el sentido de que, por un lado, las cifras oficiales, que a veces se dan a conocer, contemplan una parte de la realidad. Se dice que el desempleo, o más bien la desocupación en Aguascalientes, ha ido bajando, pero si utilizamos la metodología de medida que se utiliza en otras partes del mundo, concretamente en Europa, no se puede considerar ocupación o no se puede considerar empleo aquella actividad que permite a la gente ganar dinero sin tener una seguridad en ella. Me refiero yo a que cuando se saca el índice de desocupación, el índice de desocupación contempla la pregunta de una persona en la calle, ¿tú tuviste ingresos por algún trabajo la semana anterior? Y la gran mayoría contesta que sí. Y entonces, obviamente, se le considera ocupado. Los desocupados son aquellos que contestan, no tuve ingresos por una actividad la semana pasada. Entonces, por eso tenemos una cifra muy pequeña. Porque, en realidad, quien está ocupado en este tipo de actividades como son el andar limpiando parabrisas, el andar vendiendo en la calle, el andar haciendo alguna actividad en el sector informal, pues se les considera como ocupados. Y, obviamente, la cifra de ocupación por eso es baja. Pero si tomamos la cifra con la metodología internacional de desempleo, el desempleo en México rebasa el 30% de la población económicamente activa. En Aguascalientes estamos muy cercanos a ello. Tenemos cifras hasta el primer trimestre de este año. Y nos marca que tenemos aquí en Aguascalientes cerca de 28% de desempleo. Entonces, esto se debe a que hemos tenido un modelo de desarrollo enfocado a generar la inversión de empresas foráneas. ¿Qué pasa con la empresa foránea? Primero, viene aquí compitiendo gracias a que tiene bajos salarios, a que obtiene muy bajo precio en los terrenos. O bien, también viene acá porque, de alguna manera, desde aquí puede exportar fácilmente su mercancía. Y resulta que cuando medimos el Producto Interno Bruto de Aguascalientes, medimos lo que venden las empresas que están aquí, pero no necesariamente lo que se queda aquí. Por lo tanto, de nada sirve que aumente el PIB, el Producto Interno Bruto del Estado o del país, si ese dinero no permanece. ¿Cómo podemos hacer que el dinero permanezca? A través de la producción local. ¿Cómo podemos hacer que haya producción local si no tiene canales de comercialización y distribución? Porque cada vez, como ustedes ven, estamos teniendo una mayor participación en el comercio de las tiendas de conveniencia y de los establecimientos de grandes espacios, los grandes supermercados. Y entonces, esos, como tienen convenios a nivel nacional e incluso internacional, con las grandes marcas, no venden en sus anaqueles, no ponen en sus anaqueles a los productores locales. De tal manera que este proyecto busca, con base en toda la observación que tuvimos y la maestra María Pilar, que ya nos comentará un poquito más de esos antecedentes a nivel internacional, de cómo se ha visto que en México ha afectado muchísimo el que no haya sistemas comerciales propios, pues hoy queremos revertir esa tendencia con este mecanismo de la economía social. Es un mecanismo que permite que haya lugares donde las personas que producen en pequeño aquí en Aguascalientes tengan donde distribuir de una manera eficiente, de una manera sana y segura para el consumidor y de una manera constante. Hablo constante porque muchas veces alguien pone una empresa y le echa muchas ganas, le apoyan con dinero, al rato no puede vender, quiebra la empresa y se queda sin empresa, sin empleo y con diagüe. Entonces ese tipo de cosas ha sido algo que ha sido muy sensible el diputado y por eso agradezco el que haya visto en la economía social la solución a un problema económico extendido. Comencemos en Aguascalientes, esto es un proyecto que nace en Aguascalientes pero tenemos referentes en otras partes de la República, los estudios que se hicieron, el trabajo previo que se hizo, se realizaron aquí en Aguascalientes, en los altos de Jalisco, en el Estado de México y en el Instituto Federal y esto nos ha permitido reunir una experiencia que vamos a poner en práctica en Aguascalientes a través de lo que llamamos compartirlas y pues quisiera pedirle a la maestra María Viral Cañal comentar un poco de...